A mí me dicen decirles que feliz cumpleaños, que estos 110 años de historia no vienen en vano, que los amamos del corazón, que la tierrita siempre los acerca y los anima a decirles que son el equipo de nuestros amores. Al medalla yo lo amo, desde mi padre, desde mis abuelos, desde mis hijos, siempre lo hemos alentado. Entonces decirles que feliz cumpleaños, que sean muchos más llenos de esa magia, esa mística que solo tiene el Deportivo Independiente Medellín. Orgulloso de ser hincha del mejor equipo del mundo, de mi mundo, de mi vida.